3, 4 Hola, bienvenidos al canal de Preveribon En esta ocasión les voy a mostrar como preparar unas milanesas de res Y para esta receta voy a utilizar 4 bistecs Que es mas de 1 libra, yo creo que es como 3 cuartos de kilo Como pueden ver aquí el bistec no tiene casi nada de grasa y esta completamente plano Este corte lo compre como pulpa negra También vamos a utilizar pimienta negra molida Sal al gusto Aproximadamente 2 tazas de pan 1 o 2 huevos dependiendo de la cantidad de carne que vayan a utilizar Y bueno, vamos a comenzar por batir los huevos Preservamos un momento y después en un plato grande vamos a agregar el pan molido Agregamos sal y pimienta al gusto Y revolvemos perfectamente Conservamos Y el primer paso para empanizar es agregar el bistec en el huevo Lo vamos a bañar completamente para que pegue bien el pan Así que una vez listo vamos a escurrirlo para quitarle todo el exceso de huevo Y lo vamos a agregar al pan molido Cubrimos completamente y vamos presionando para que se pegue muy bien Primero lo hacemos de un lado y luego lo hacemos del otro Sacudimos un poco para quitarle el exceso de pan Y conservamos Y este mismo procedimiento lo vamos a hacer con los bistecs sobrantes Por otro lado vamos a poner al fuego un sartén Agregamos aceite el suficiente para cubrir el asiento del sartén Y lo vamos a dejar a fuego medio Es bien importante que esté a fuego medio Porque si ustedes lo ponen a fuego alto lo único que va a pasar es que se va a quemar el pan Y la carne no se va a cocinar bien Así que siempre es a fuego medio para que nuestro pan quede dorado y la carne quede cocida Así que una vez que esté caliente vamos a agregar la milanesa Y bueno pues aquí como pueden ver yo corté la milanesa a la mitad porque era demasiado grande Así que la vamos a dejar al fuego unos 2 minutos o 3 más o menos Una vez que esté lista volteamos y la vamos a dejar otros 2 minutitos más O hasta que crean que es conveniente si ya está lista la pueden sacar antes Y la retiramos del fuego La ponemos en un recipiente con unas servilletas para que absorba la grasa y ya está lista Y bueno pues yo acompañé mi milanesa con un espagueti verde, una ensalada y una salsa roja La salsa roja la pueden encontrar en el canal Y bueno pues espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!